La situación que estamos pasando es que la medida que está tomando el gobierno nada más se basan a las pequeñas empresas de noche. Nada más es como si fuera de noche nada más que se pegara el coronavirus. Se supone que la empresa de nosotros no funciona tanto para consumo del público que vaya a los negocios. Nosotros funcionamos por delivery como ellos acataron. Entonces ahora nos quieren cerrar a las 9 de la noche para que ya no tengamos delivery. Entonces nosotros estamos exigiendo que nos dejen hasta las 12 de la noche trabajar por delivery. Porque de nosotros comen mucha gente. Entonces ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Y la renta con qué la vamos a pagar? Entonces necesitamos una extensión nosotros que nos dejen hasta las 12 de la noche los delivery. Gracias. No, lo que pasa es que nada más hemos sido afectados de comida rápida en la noche. Un ejemplo, después de las 12 de la noche que se vende la comida de nosotros, entonces ¿cómo nos va a pagar los empleados? ¿Y cómo nos va a pagar los préstamos y las vainas? Entonces, explícame esa vaina. El gobierno tiene que ser razonable de dejarnos trabajar hasta las 12 de la noche. Porque a las 9 de la noche que empiezan los pedidos, ¿tú entiendes? Entonces, a ver si es un poco flexible el gobierno con nosotros, la gente de comida rápida. La medida debería afectar los supermercados y todo otro tipo de comercio. Solamente nos está afectando ahora a nosotros, como si fuera una enfermedad que solo se contagia de noche. Entonces deben evaluar esa parte. Realmente lo que nosotros queremos es llamar la atención de las autoridades competentes para que nos tomen en cuenta, al igual que han tomado otras empresas, ya que nosotros somos empresas pequeñas, que obviamente dependemos del día a día. Tenemos empleados, los empleados tienen sus hijos, tienen su casa. Uno tiene renta que pagar tanto en el local como en los hogares. También tenemos diferentes tipos de préstamos. Entonces, nosotros nos vemos, obviamente, perjudicados con este tipo de decisiones. Porque es algo que no nos permite desarrollarnos. Dentro ya de la precariedad que hay en estos momentos, que la venta ha bajado mucho por un tema de la economía, nos afecta entonces el doble por un tema de que ya no hay un horario para nosotros vender. Aunque nos quisiéramos adaptar a la medida de vender al mediodía, por el tipo de producto que tenemos, no se vende al mediodía. Es un tipo de producto que sale de noche y que si el cliente, tomando todas las medidas de seguridad que se han impuesto durante todo este tiempo, pudiéramos vender tanto por delivery como por pedidos a pasar a recoger. No tenemos que aglomerar personas dentro del local. No tenemos que aglomerar personas dentro del local. No tenemos que aglomerar personas dentro del local. Gracias.